Hola, ¿qué tal? Yo soy Ariel y fíjense en lo que es esto, sobre la calle 16, desde 652 más o menos que es para aquel lado, hasta más o menos 657 que viene a ser para aquel lado, fíjense en lo que es esto. Esta es la puerta de mi negocio, fíjense en que el agua ya está llegando casi al umbral, fíjense en lo que es esto, impresionante, nadie ve nada, nadie viene entre pegado, un político, nadie viene a seleccionar esto, porque están todos los caminos tapados, las calles están todas rotas ya, impresionante, sobre 16, están todas poseadas, mal, nadie hace nada, fíjense, esto es impresionante, está bien, ha llovido un montón, pero siempre... ¡Gracias!